Yo soy Iván De Michoacán Para empezar a contarle y no mencionar mucho más que la verdad Y un trago más De azul será De relajo aquí en mi copa porque es muy difícil para reflexionar Que el tiempo atrás Me encima van Con cargos de venerielo una persona que el gobierno informaba Puro Indapas, Michoacán que ni en su propio gallinero cantarán La captura de estos tres fueron los que quisieron verme caer igual Y esta va pa'l compa Iván Pa' que se la pase a gusto En Gendo NC Ya sabe pariente con los hijos de García Arma letal Pa' colectar La preferida es mi negrita super 38 con oro alfilar Mis gracias doy A mi mujer Por responder en mi caso y mis padres con sus consejos el ayer Y en Gendo NC Mi nuevo hogar Y a mi lado mi princesa que la luna y estrellas le de brindar Y si de nuevo quisieran detenerme tal vez si lo lograran Pero ni tiempo pa' la interrogación porque me les vuelvo a pelar Y si de nuevo quisieran detenerme tal vez si lo lograran Y si de nuevo Sabios Vinam